Por favor señores, colaboremos Son las 5 y 44 de la mañana Les mando un mensaje a todos los que me han acompañado Con sus oraciones, con sus buenos deseos Muchísimas gracias No es un momento fácil A nadie se lo deseo Pero también el propósito de este mensaje Es que la Policía Nacional A través de mis apoderados Ha recibido ya el mensaje Que estoy presto y listo para colaborar Y llegar voluntariamente con su acompañamiento En el momento que el juez natural Que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia Así lo decida Para poder enfrentar esta situación Y defenderme Saludos a todas y todos La Honorable Corte Suprema de Justicia